¿Qué será? ¿Qué será? Eso que se ve tan bien Pero en realidad va a matar Esto me tiene desvelándome Y tal vez El Midas tuvo que avisar Que la tormenta iba a romper Y que yo en la agencia me explote Qué mal por mí Que yo esté en el tsunami Y ya yo no pueda salir Eh, ah, eh Pero tranqui Que morir en la tormenta Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Y porque tal vez La temporada tenía que concluirse Y en la tormenta todo debe morirse Y es triste Que pa' mí pase De batalla no hay moné Y tal vez La temporada tenía que concluirse Y en la tormenta todo debe morirse Y es triste Que pa' mí pase De batalla no hay moné Era una leyenda Fortnite queda hundido por la tormenta Ahora sí la temporada 3 comienza Ahora sí la temporada 3 comienza No tengo paciencia Ya tengo experiencia A mi team silencia Esto se repite Siúname a correrle Ya viene de frente Te lleva a la corriente Mata quien sea No piensa en la gente Vengo escapando de eso Desde siempre Tu vida no se encuentra ya Porque cerró el show Al juego volvieron Mi amigo no la aburrió Ya todos vamos a correr Que mega tsunami ya te llegó No puede construir ya Así que mi amigo ya se ahogó Entonces La ola mata a todos los hombres No importa a quien y se esconde Me sigue la nueva tormenta Y te juro que me altera Entonces La ola mata a todos los hombres No importa a quien y se esconde Me sigue la nueva tormenta Y te juro que me altera Porque tal vez La temporada tenía que concluirse Y en la tormenta todo debe morirse Y es triste Que pa' mi pase De batalla no hay money Y tal vez La temporada tenía que concluirse Y en la tormenta todo debe morirse Y es triste Que pa' mi pase De batalla no hay money